¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas en esta casa en Kidro, y hoy vamos a por la Dragon Lore para vosotros. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, ya estamos dentro de Kidro, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tienes un enlace que os lleva a la página, y además tenéis dos sorteazos activos chicos y chicas. El primero de ellos para depositantes de 5 dólares, que es el del Bowie Fade de 350, y el segundo para depositantes de 10 dólares, que es un talón slauter, unos guantes y un AVP. Así que chicos y chicas, para entrar en los sorteos, simplemente clicáis en los enlaces, dais a añadir fondo con un código promocional, y os lo pone directamente. Además, os dan un 10% estar en vuestro depósito, y como veis, para depositar tenéis tarjeta, skins, cripto, Paypal, G2S, tenéis un montonazo. Así que nada más, hoy vamos a hacer una locura, hoy quiero sortearos una Dragon Lore para todos vosotros, para los depositantes. Así que tenemos 2.500 dólares, como sabéis, la Dragon Lore vale bastante más dinero, y hoy chicos y chicas, voy a probar estas nuevas cajas, que aún no lo había hecho, a ver si tenemos suerte. Así que vamos a por todas, vamos a ver si conseguimos skins increíbles en este momento. Oye, USP Kill Confirmed y el resto, la verdad es que es bastante basura. Vamos a venderlo, unos guantes, sería sensacional, oye, un bayoneta como aquí, el compañero. Oye, esto tiene que dar bastante... ¡156! Ojo, ¿cuánto estamos abriendo? ¡77! Nos hemos más que doblado, ojito a la caja Gator, de las nuevas. Aquí esto es estampada monumental, yo creo, 65, aquí lo tenemos, han sido 14 dólares de estampada. Vamos a abrirla por última vez, chicos y chicas. Venga, vamos, dame cositas, dame cositas. ¡Akashimov! La de Seligel, ahí puede haber, 62 dólares. Bueno, no está nada mal porque en una nos hemos doblado, así que bastante guay. Vamos a por la gorda, la de débil, que son 35,50, chicos y chicas. Hoy tenemos que conseguir muchísimo balance, ¿eh? Porque como se ha ido, la Dragon Lore es cara de cojones, ¿vale? Que tenemos por aquí 117 dólares y estamos gastando 177. Hemos perdido 60 en esta apertura, esperemos que la segunda vaya bastante mejor. Oye, Prince Dream, Kill Confirmed, eso tiene que dar 219. Aquí lo tenemos, aquí sí que hemos ganado. Vamos a por la tercera. Venga, va, dame un cuchillito, unos guantes, sería sensacional. ¡Buah, esto es una estampada mayúscula! 33. Hemos palmado 140 dólares en esta apertura, porque ahora... ¡Unos guantes! ¡Let's fucking go! Creo que no son muy caros en lo malo, 115. Podrían haber sido más caros. Venga, la última, la última. Que si no me caliento. ¡Caja débil, chicos y chicas! Ya me hago bueno, va. Un cuchillito, una Containment Bridge. Está bien, 181. Una de cal y una de arena nos ha dado, seamos honestos. Aún nos quedan 1500 dólares. Voy a ver si hay alguna batalla de cajas interesantes. Os recuerdo que la batalla de cajas la podéis hacer con vuestros amigos, con desconocidos o con bots de la página, ¿vale? En este caso, vamos a unirnos a esta batalla, por ejemplo, de 30... Esperad, hay de 39. No hay ninguna más cara, ¿no? Voy a unirme a la de 39, que es una caja. Mucho mejor que unirme a una de 38 con bastantes. Venga, va. Vamos a ver si ganamos a la blalal, este. ¡Oh! ¡No la ganamos! ¡Le humillamos, chicos y chicas! Nos llevamos 80 dólares en esta batalla. Esto me gusta. Bien, 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 bien. Vale. Creo que me va a tocar hacer alguna batalla de cajas, en este caso, contra bots de la página, para hincharlos. Necesitamos balance. Y creo que voy a abrir dos cajas tochas contra bots de la página, ¿vale? Son 710 dólares. Voy a elegir a un solo bots. Y a esperar a que tengamos suerte, tío. Seamos sinceros. El día de ayer fue una estampada monumental. Voy a elegir a... Yo que sé, a Grauibimbo. Venga, va. Por favor. Ayer fue una estampada monumental. Ayer perdí 3 de 3 batallas. Es que tengo que tener suerte. Por eso quiero haceros ese sorteazo, chicos. ¿Me va ganando? Y me ha ganado. Tengo muy mala suerte, tío. Voy a crear la misma. Es que me da igual. Voy a crear la misma contra el mismo. ¡Groby! ¡Pabila! Por favor, va. Nos ha dado poco dinero. He de reconocerlo en esa batalla. Guantes, igual. 150 y 150, por favor, eh. Creo que yo. ¡No! Nos quedamos con 49 dólares. 800. Me voy a pegar tal calentada. Una Dragon Lore cuesta más de 3.000 dólares, chavales. Por favor. Estoy en pijama. No está mucho dinero, tío. Pero es que quiero tener un sorteazo para vosotros. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Para vosotros! ¡Hola, puta de oros! No te creo. Es que no podéis saber la mala suerte que he tenido últimamente, chavales. Fijaros en esto. Todas las batallas en rojo, batallas perdidas. Fijaros de qué cantidad. ¡Por fin, tío! ¡Por fin! Llevo muy mala suerte, tío. Me merecía algo así. Chicos y chicas, habréis visto un pequeño corte porque la página no me dejaba crear el sorteo. Era una skin de mucho valor. He hablado con Kidrop y me ha dicho, Black, no te preocupes. Quieres sortear una Dragon Lore toda tuya. Aquí tenemos el sorteo, chicos y chicas. 3.500 dólares de sorteo. ¿Y qué os voy a pedir? 30 dólares depositando con el código Black. Así que, chicos y chicas, si depositáis 30 dólares podéis conseguir una Dragon Lore. Así que vamos a crear el sorteo y tendréis el enlace en la descripción. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con contratos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.